Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, qué lamentable, efectivamente, que hayamos tenido un presidente como Vicente Fox, alguien que si no hubiera habido un acuerdo cupular entre el PRI y el PAN, jamás hubiera ocupado el cargo más importante de este país que ser presidente de la República. Una acción cupular entre acción nacional que permitieron y modificaron la Constitución, porque hasta ese entonces establecía que como requisito para ser presidente se requería ser mexicano por nacimiento y de padres por nacimiento. Acción que cupularmente modificaron. Hay que recordarles porque pareciera que la memoria es muy corta a los camaradas de acción nacional. Así es. Y cuando hablan de la cuestión de misóginos, Fox era el principal misógino que insultaba cada vez que la lengua tan larga se le hacía manifestarse en contra de nuestras mujeres. ¿Leyes a modo? Claro que hubo leyes a modo, hubo una de ellas. Y otra más que creo que se les olvida a los compañeros del PRI, porque ellos modificaron sus estatutos para que MIT fuera candidato. Y lo hicieron una… modificaron estatutariamente justamente porque estaba impedido dentro de su propio partido. Hoy lo que no queremos es leyes a modo. Lo que no queremos es que haya acciones lamentables. Por eso, en Morena, siempre vamos a estar orgullosos de lo que vamos a plantear como un derecho de igualdad y de justicia para todos. Nosotros en Morena luchamos contra la discriminación y contra los discursos de odio. Y son discursos de odio todos aquellos que atentan contra la dignidad de las personas por el hecho de formar parte de un grupo colectivo en concreto que se utilizan para discriminar a una persona por su origen, nacionalidad, sexo, orientación sexual, creencias, religiosas, ideología o cualquier otra característica de alteridad. Y se utilizan para justificar la falsa al acceso real y en condiciones de igualdad a los derechos en general y a los derechos de la ciudadanía en particular. La Ley Federal de Entidades Paraestatales, que se pretende reformar, establece hasta este momento una forma de discriminación por el origen nacional, que consiste en tratar a personas de manera desfavorable por no ser ciudadano mexicano por nacimiento. Es decir, por no haber nacido en el territorio de la República Mexicana, sea cual fuera en la nacionalidad de sus padres o de aquellos que nazcan en territorio extranjero. La ley prohíbe la discriminación cuando se trate de cualquier aspecto de empleo como la contratación, el despido, la remuneración, las asignaciones laborales, los ascensos, el despido temporal, la capacitación, los beneficios complementarios o cualquier otro término de condiciones de empleo. Adicionalmente, quiero señalar que el principio de la universalidad de los derechos humanos y el de no discriminación son la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos también son inalineables, no deben de suprimirse salvo en determinadas situaciones y siguiendo las debidas garantías procesales. Todos los derechos humanos son también derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás y de la misma manera la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. El principio de no discriminación es también toral en el derecho internacional de derechos humanos, al ser un principio transversal. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías como origen, sexo, raza y color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se contempla como el principio de igualdad. Morena asume una responsabilidad. Yo lamento que el PAN, creo que hasta ellos se arrepienten de haber modificado eso, que terrible nos fue con Fox. Nosotros vamos a ser muy francos, este tipo de modificaciones nos llenan de orgullo y no habrá arrepentimiento, al contrario. La cultura es para todos, que muchas veces hace falta. Por esta y otras razones más y porque se trata de una reforma amplia de los derechos, el grupo parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen, porque así nos representan. Diputado Luis Humberto, el diputado Elías Licia quiere, ¿con qué objeto está solicitando? Para hacerle una pregunta al orador, si me la acepta. ¿Acepta una pregunta? En otro momento, con mucho gusto, diputado. No acepta su pregunta, diputado. Vamos a actuar con responsabilidad, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Morena es el compromiso de este país, no de un doble lenguaje, no de un doble discurso y menos de memoria corta. Vamos a votar a favor de este dictamen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!